Bienvenidos a los resultados del chance del lunes 12 de febrero del 2024 Cafeterito, tarde Y el número ganador es 6, 5, 9, 7 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados